8 y 20 de la mañana, ¿cómo cambiar tu auto usado? ¿Cómo llegar al cero kilómetro? ¿Preguntas que te estás haciendo? Respuestas que te va a dar la gente de Renault Equip. Por eso ya mismo la convocamos a Rocío Tossetto, asesora de ventas de Renault Equip. Prepara el celular, porque es fundamental en este momento. Rocío, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Esta es una semana muy importante para Renault Equip. Estamos presentando lo que es la Semana Kangoo. Esto realmente está generando mucho movimiento en el público porque todos se preguntan cómo puedo hacer para poder subirme un cero kilómetro, entrego el usado, hago una entrega mínima, es por banco, sin banco. ¿Cómo es el sistema? Bueno, Renault hoy plantea, son 10 cupos que tenemos hasta agotar stock con la Semana de la Kangoo puntualmente. Hablamos de lo que es la nueva Kangoo en formato furgón y 5 asientos, una mecánica que realmente viene siendo muy solicitada por el público porque viene con motor cadenero, es mucho más económico y, bueno, y es más amplia, ¿no es cierto?, que el formato anterior. Bien. 3, 42, triple... No, perdón. 3, 42, 5, 47, 27, 16. 3, 42, 5, 47, 27, 16. Es el WhatsApp donde tienen que mandar un mensaje ahora para acceder a esos 10 cupos. ¿Beneficios para la Semana Kangoo? Bueno, tenemos grandes descuentos para lo que es, obviamente, el sistema en sí, en el valor de la unidad puntualmente. Damos la facilidad de que puedan entregar el vehículo usado, vamos a recibir usados de todas las marcas. Si estabas, tal vez, averiguando, estuviste viendo sistemas de financiación a través de banco y demás, te invitamos a que tengas en cuenta esto porque tenemos la cuota más baja del mercado. Hoy hablamos de poder acceder a una Kangoo Furgón con cuotas de 37.000 pesos o tenemos la posibilidad de acceder a las 5 asientos con una cuota promedio de 49.000 pesos, cuotas que realmente son accesibles y tienen parte de los gastos de retiros incluidos. Esto es un detalle no menor al momento de hablar, bueno, de un 0 kilómetro. Son cuotas muy accesibles. Y la posibilidad de que si no tenés un vehículo usado para entregar y querés hacer una entrega, vas a poder entregar entre el 25 y el 30% del valor de la unidad, va a depender de la unidad que elijas, pero las facilidades están hoy. Esta semana es muy importante para aquellos que, bueno, tal vez necesitan un vehículo que cumpla para la familia, que cumpla para el trabajo. La Kangoo 500 cumple fundamentalmente con eso y te damos la posibilidad de armar una financiación acorde a la situación de cada familia. Si tenés un usado, lo vamos a recibir con el sistema llave por llave. Esto lo dejo bien en claro porque mucha gente utiliza su vehículo ya como una herramienta de trabajo, traslado de la familia y no puede perder la movilidad. Así que tienen estos cupos con sistema llave por llave. Realmente es para aprovechar. Los invito a que manden un WhatsApp, un mensaje, una llamada perdida al 342-547-2716. Estamos trabajando de corrido aquí en San Martín, 1977. Sí, sería lo ideal que se puedan comunicar antes para poder agendarlos dentro de las posibles reuniones que tendríamos aquí personalmente o podemos visitarlos a su domicilio también con el sistema que ofrecemos donde te llevamos la unidad para que la puedas ver y probar y, bueno, obviamente ver el vehículo usado que entregarían. Bien, 342-547-2716, Semana Cangú. Se trabaja horario corrido, lo está contando Rocío Toceto. Tenés miércoles, jueves, viernes, el sábado todavía, pero esta posibilidad de estos 10 cupos que está brindando hoy Rocío comunicándose directamente o mandando un WhatsApp al 342-547-2716. San Martín, 1977, la dirección. ¿Hay estacionamiento? Hay estacionamiento, viene enfrente a nuestro local. Como digo, lo ideal sería que se puedan anunciar. Así le mandamos la ubicación, le mandamos todos los detalles para poder coordinar una reunión, ya sea aquí en nuestra oficina o podemos acercarnos. Mucha gente tal vez no es de aquí de Santa Fe y está viendo la nota, podemos acercarnos hasta donde estén. Tenemos gente de localidades de los alrededores. Así que con gusto los invitamos a que se comuniquen al 342-547-2716. Y no quiero dejar de lado tal vez porque, bueno, algunos están viendo esto y dicen, bueno, la Cancún me queda muy grande. Tenemos cupos bonificados con lo que es línea Sandero. Hoy el Sandero tiene la posibilidad de adjudicarlo con el 20%. Estamos hablando de unos 700.000 pesos, que es una entrega mínima. O vamos a también habilitar los cupos con el sistema llave por llave, con cuotas que también es la más baja del mercado. Estamos hablando de una cuota que llega a los 30.000 pesos. Esto es para que lo tengan en cuenta también. También es importante esta semana, hacemos el cierre puntualmente e invitamos a que se saquen las dudas, nos cuenten que usados quieren entregar y, bueno, y hagan esa consulta que tal vez dicen, bueno, tal vez no estoy en condiciones. Yo los invito a que, bueno, se puedan asesorar y ver, porque les puedo asegurar de que están mucho más cerca y mucha gente por ahí no lo sabe. Muy bien. 342-547-2716. Ya tenés que mandar tu WhatsApp para aceptar alguno de estos cupos que te está ofreciendo Rocío Toceto. Te dejamos trabajar, Rocío. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias y saludos.